La información que recopilan los operadores móviles sobre ti. En la era digital actual, los operadores móviles recopilan una gran cantidad de información sobre nosotros, lo cual puede plantear preocupaciones en cuanto a la privacidad. Bienvenidos al canal oficial de Encriptados. Yo soy Daniel Salazar y en este video exploraremos la información que los operadores móviles recopilan y cómo puedes proteger tus datos personales. Además, te presentaremos una solución segura, la tarjeta SIM cifrada. Datos de ubicación. Los operadores móviles recopilan información sobre tu ubicación en tiempo real a través de las antenas de telefonía celular. Esto les permite proporcionar servicios de ubicación y rastreo. Es importante tener en cuenta que tu ubicación puede revelar información personal sensible. Por lo tanto, es fundamental evaluar y limitar el acceso a esta información cuando sea posible. Historial de llamadas y mensajes. Los operadores móviles también recopilan registros detallados de tus llamadas y mensajes de texto. Esto incluye información como los números de teléfono involucrados, la duración de las llamadas y los horarios de envío de mensajes. Estos datos pueden proporcionar una visión detallada de tus actividades de comunicación. Datos de navegación. Los operadores móviles registran y almacenan información sobre tu consumo de datos móviles. Esto incluye detalles como la cantidad de datos utilizados, los sitios web visitados, las aplicaciones más usadas y la duración de las sesiones de uso de datos. Esta información puede revelar muchos datos sobre tus hábitos en línea y tus intereses. Ubicación en tiempo real y datos del usuario. Los operadores de telefonía también tienen acceso de forma fácil a la ubicación del usuario en tiempo real, ya que pueden saber a cuál es la antena que el móvil está conectado. Para ellos, es bastante sencillo determinar nuestra ubicación en tiempo real. Además, gracias al código email que tienen las tarjetas SIM, es posible incluso conocer el celular que usa el usuario y, asimismo, acceder a otra información personal del propietario de la SIM. Datos de facturación y pagos. Los operadores móviles también recopilan información sobre tus pagos y facturación, lo cual incluye detalles como tus datos bancarios, tu dirección de facturación y tus patrones de consumo. Estos datos son necesarios para el funcionamiento adecuado de los servicios, pero también pueden considerarse información personal y requerir medidas de protección. ¿Qué piensas de toda la cantidad de información que los operadores de telefonía móvil recopilan de ti? Existe una solución efectiva, la SIM card cifrada. Estas tarjetas SIM ofrecen total anonimato y seguridad al usuario. La SIM cuenta con protocolos de seguridad que hacen imposible rastrearla o triangularla, sin necesidad de tener una VPN. Puedes tener mayor confianza en que tus comunicaciones estén protegidas y tu información personal esté segura. La tarjeta SIM cifrada proporciona varios beneficios. En primer lugar, hace irrastreable tus llamadas. En segundo lugar, protege tu identidad y tu ubicación al enmascarar tu dirección IP, ocultar tu ubicación real y tu código e-mail. Además, encriptados, no solicita información personal al momento de la compra de esta tarjeta. De igual forma, no pide firmar contratos ni entregar ningún dato privado para usar la SIM. Esto le proporciona al usuario mucha más confianza y privacidad. Deja de entregarle todos tus datos a las grandes compañías y comienza a proteger tu bien más preciado, tu información y tu privacidad. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte. Yo soy Daniel Salazar y en encriptados, nos tomamos en serio tu privacidad.